Yo no quiero terminar contigo, yo no quiero que se acabe esto Yo no quiero quedarme de amigo si te adoro tanto no me lo merezco Yo te quiero siempre en mi futuro, soy tu soñador enamorado Si me dejas me darás tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado Por una pelea que hemos tenido, no va a caber ese gran amor, 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 amor de la alma Nos sentimos solo sin motivo, si tú me adoro y yo te adoro de verdad ¿Cuál es la vaina? Pero cuál es la vaina mami Ay te quiero porque tú tienes lo que yo siempre he soñado Me quieres porque yo tengo lo que a ti nunca te han dado Te quiero porque tú tienes lo que yo siempre he soñado Me quieres porque yo tengo lo que a ti nunca te han dado Ay, eso va a ser así El papá de los amores, hombre, es el de nosotros Aunque tanto nos envidie Y eso va a ser pa' ti El papá de tus amores Pa' vivir se diga Y seremos tan felices El papá de los amores El papá de los amores Es el de nosotros, ma El de nosotros, ma Vamos a lo que dice, vamos a lo que dice ¡Francicones! ¡Ey, tiene ese vaso! ¡Que no se note la pobreza! Por una pelea que hemos tenido No va a caber este gran amor Amor, amor, amor Amor del alma Nos sentimos solos sin motivo Si tú me adores, yo te adoro de verdad ¿Cuál es la vaina? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Ay, te quiero porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Te quieres porque yo tengo Lo que a ti nunca he cantado Te quiero porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Te quieres porque yo tengo Lo que a ti nunca he cantado ¡Ey, eso va a ser así! El papá de los amores Hombre, es el de nosotros Aunque tanto nos envidie Y eso va a ser pa' ti El papá de tus amores Pa' vivir se diga Y seremos tan felices El papá de los amores ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! El papá de los amores Es el de mi gente Y su amigo, su amigo ¡Vámonos, cariño! 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 Gracias.